El mundo pierde su fruta, los relojes se derriten, no hay nada que los detenga. Las olas siempre se gritan, se mantiene todo el vacío, es el afán del destino, no quiero ser en un secreto. Este tiempo que no espera, quiero contemplar la vida, que habitan las olas puertas. Quiero caer mi amor, quiero saborear mi beso, el alcanza en su brazo, y yo creo que es lo que siento. No quiero vivir contento, repite el caminamiento, aprender a ir a paso, y después ir a tiempo. No quiero ser un reflejo, de este tiempo que no espera. Quiero contemplar la vida, que habitan las olas puertas. El alcanza en su brazo, el alcanza en su brazo, y yo creo que es lo que siento. No quiero vivir contento, repite el caminamiento, aprender a ir a paso, y después ir a tiempo. El alcanza en su brazo, el alcanza en su brazo. Muchas gracias.